Son 3.000 los hijos separados de sus padres El secretario de Salud, Alex M. Azar 2, no aclaró cuántos de los 3.000 habían sido reunificados un, la cifra de niños inmigrantes separados de sus padres, a raíz de la política de tolerancia cero, del presidente Donald Trump, alcanzaba ayer a los 3.000 menores según el Departamento de Salud y Derechos Humanos de Estados Unidos. El número es superior a los casi 2.400 reportados en junio por el gobierno. A finales de ese mismo mes, la administración Trump informó de una nueva cantidad 2.047 niños migrantes, reseñó Univision. El secretario de Salud, Alex M. Azar 2, no aclaró cuántos de los 3.000 habían sido reunificados. Este viernes, el gobierno solicitó a una corte más tiempo para reunir a las familias que se paró en la frontera con México. El plazo para la reunificación de los menores de 5 años vence el 10 de julio, y la fecha límite para el resto de los hijos es el 26 de julio. El gobierno alegó que la ley federal lo obliga a asegurarse de que los niños estén seguros y que eso toma tiempo. Los funcionarios federales dijeron también que no podrán confirmar para la fecha límite que los niños son efectivamente hijos de quienes dicen ser sus padres, si la prueba de ADN no es concluyente. En otro orden de ideas, ayer se conoció que al menos 40 reservistas y reclutas del ejército de Estados Unidos que se enrolaron por la posibilidad de naturalizarse están siendo dados de baja abruptamente. A partir de este lunes 9 de julio depositarán el bono independencia. 9 de julio, 2018 10 y 31 minuto de la mañana 5.112 visitas el espejo, José Vicente Rangel, ¿qué hacer con la oposición? 9 de julio, 2018 6 y 5 de la mañana 540 visitas Gobierno planea expandir la fea es, 9 de julio, 2018 6 de la mañana 523 visitas.